En este recurso aprenderemos a editar efectos de color Lumetri. Si bien en un video anterior aplicamos la corrección de color a todo nuestro video, también es posible aplicar el video como un efecto de animación. Es decir, por ejemplo, este mismo video puede comenzar a lo mejor con una intensidad de color y más adelante variarla. Para ello, al igual que con los efectos anteriores, podemos editarlo en la línea de tiempo del control de efectos seleccionando aquí en color Lumetri. Vamos a abrir esta pestaña y tenemos muchas alternativas para poder cambiar el color. Por ejemplo, aquí voy a partir a lo mejor en blanco y negro y luego que tome el color. Para eso me sirve a lo mejor aquí saturación como efecto. Entonces vamos a colocar el cursor en algún lugar que lo veamos, ¿cierto? La aguja de la línea de tiempo. Marcamos un lugar. No olvidemos que estamos con 85% de saturación. Entonces marcamos el otro lugar donde va a terminar nuestro efecto. Donde parte el efecto, ¿cierto? Tenemos nuestro primer fotograma. Este. Y lo vamos a cambiar y lo vamos a bajar a lo mejor a otro valor. Ya podemos pinchar el número y arrastramos con el cursor presionado y se empieza a cambiar. Y automáticamente lo vemos en pantalla. A lo mejor desde 0 a 85%. Entonces después, luego, basta con arrastrar estos valores al lugar que queremos y ya estaría aplicado el efecto. Vamos a visualizar. Podemos ampliar el rango también para que sea un cambio, ¿cierto? No tan rápido. Ahí se nota cómo va desde gris al color. También podríamos aplicar un efecto a lo mejor de... Un efecto a lo mejor de enfoque. Vamos a ver ahí en creativo. En enfoque, por ejemplo, puede partir desenfocado y luego enfocado. Vamos a hacer los dos puntos. Nuestro enfoque que estamos usando es menos uno. Así que vamos a pinchar para marcar el primer enfoque. Y luego marcamos más adelante el segundo punto. Volvemos al primero y voy a cambiar el enfoque a un valor menor. Vamos a ver. Ahí se está desenfocando. Entre más negativo es el valor, más desenfocado está. Menos 81 para exagerar. Y luego se va a enfocar el video. Vamos a colocar este efecto un poco más amplio para que se note ahí. Probémoslo con una velocidad ahí. Un espacio menor. A ver cómo se ve. Vamos a ver. Entonces, estamos mezclando dos efectos. El de color de intensidad y el de saturación, perdón, y también el de enfocar. En este espacio de color Lumetri hay muchas herramientas para utilizar. Lo que se recomienda es poder crear y buscar algunas combinaciones que nos puedan servir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!